Bueno, los informales amigos en vivo en la mañana de la tele, 9.42 y vamos a desarrollar otro de los temas que les habíamos planteado en el inicio de nuestro programa, Nico. Sí, porque el Senado va a comenzar a discutir la semana que viene dos proyectos de ley vinculados a la tenencia de los hijos cuyos padres se están divorciando. Por un lado está la propuesta del Partido Nacional que está titulada Corresponsabilidad en la crianza y por el otro el que presentó Cabildo Abierto llamado Tenencia Compartida Responsable. Ambas iniciativas buscan promover la tenencia compartida en forma preceptiva en casos de separación de los padres y por las similitudes que tienen ambas propuestas se van a tratar en conjunto. Ahora vamos a profundizar en la idea del Partido Nacional. Estamos en comunicación con la senadora de ese partido, Carmen Anciahín, que es una de las redactoras del proyecto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Buen día. ¿Cómo va? Buenos días. Para entender cuál es la innovación que piensan introducir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de corresponsabilidad en la crianza, que es el concepto que ustedes introducen allí en el proyecto? ¿Y por qué lo entienden necesario en relación a lo que entienden que está pasando hoy en día cuando se dan estos divorcios? Bien, gracias por la pregunta. Nosotros lo que hacemos es traer un principio que está recogido en la Convención sobre Derechos de Línea, en la Convención Internacional, y también, por supuesto, en nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, que sienta este principio. Por eso, nuestro proyecto no atiende solamente al tema de la tenencia, que es un aspecto, sino que es mucho más integral. Y apela a que ambos progenitores, que están a cargo de los menores, una vez que se separan, que ya no viven de consumo, ambos continúen siendo responsables de todas las tareas, no solo de los paseos de los menores o del tiempo libre, sino que ambos se hagan cargo, asuman esa responsabilidad por la cotidianeidad de los menores, el llevarlos a la escuela, el ocuparse de los deberes, la comida, la atención de salud, en fin, de todo. También apelando a un concepto que ha sido muy reiterado durante este mes de la mujer, que es el concepto de la corresponsabilidad familiar, que creo que apunta en el mismo sentido. Entonces, es bastante más amplio que hablar solamente de la tenencia. La tenencia es un aspecto, y nosotros no hablamos de tenencia compartida, porque no es que los padres o los progenitores se separan, no se puede compartir viviendo separados, sino tenencia alterna, que los menores, dentro de lo posible, alternen la convivencia con ambos padres. Y no de manera impuesta, ustedes decían como, sino como prioridad. Este principio rige siempre, aún en familias o en casos de padres que viven juntos, una vez que se separan, si se ponen de acuerdo, bueno, ahí no hay nada que decir. Es solamente cuando no existe un acuerdo entre ambos, y cuando acuden al juez, lo que el proyecto establece es que el juez prioritariamente debe aplicar, tener en cuenta, al fijar los distintos regímenes, entre ellos de visitas y de tenencia, tener en cuenta este principio. Así que no es una cuestión impuesta. Y cada juez lo va a aplicar al caso concreto que se le presenta, con las particularidades. Sí, pero el diagnóstico por el cual ustedes plantean esto, es porque entienden que no está debidamente contemplado el derecho de uno de los padres a participar de esa crianza en igualdad de condiciones, o el deber de los padres de participar en igualdad de condiciones. O sea, es porque entienden que hay padres que no se están haciendo lo suficientemente cargo, o porque entienden que hay padres a los cuales se les da la responsabilidad y el derecho de esa crianza en desmedro del otro. A ambas situaciones, en el fondo se apunta a la equidad, que es un principio y un fin hacia el que apunta el derecho, y es difícil de llevarlo a la práctica. Pero gracias por esa pregunta, porque justamente en la exposición de motivos se trae a colación una exposición que hiciera la vicepresidenta bajando desde la presidencia del Senado, hizo una exposición sobre la penalización de la maternidad. Un fenómeno que se da, de hecho, por cuestiones culturales en nuestro país y en sociedades similares a la nuestra, en la que por el trabajo la mujer va postergando la maternidad o a la inversa, por tener hijos, va postergando su carrera laboral. Bueno, este proyecto a lo que apunta es a tratar de equiparar las responsabilidades de ambos, también para que la mujer tenga sus espacios, porque culturalmente no es que este impuesto que la tenencia sea siempre otorgada a la madre, pero las más de las veces ello ocurre, y salvo casos patológicos en los que es, por supuesto, aconsejable, lo que el proyecto trata de establecer es, no, volvamos a una equivalencia en la asunción de responsabilidades y de tareas por ambos padres, siempre en situaciones normales, no en la patología, para la patología existen medidas cautelares y demás, pero a lo que trata es de un reparto equitativo en esto, que evidentemente va a atender a aquellos padres que no tienen un contacto con sus hijos y lo reclaman, y del otro lado a aquellas madres o el progenitor que está sobrecargado en las tareas. Va a tratar de atender las dos puntas, pero muchas gracias por esa pregunta, porque justamente apunta a un centro, a un equilibrio e insisto, en concordancia con lo que establecen los tratados internacionales, incluso el pacto de San José de Costa Rica habla de que se debe propender a la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges o de los progenitores en cuanto a la crianza de los hijos, aún en caso de disolución. ¿Y qué mecanismos van a tener los progenitores en caso de que no se cumpla precisamente con esa equiparación de las responsabilidades y de los derechos que tienen los dos padres para la crianza de sus hijos? Me refiero a situaciones en las que ya hay una situación de hecho que no contempla esa realidad actualmente y para los casos de separaciones que no son en los mejores términos, digamos. No hay acuerdo o concordancia entre las partes. ¿Cuáles son los mecanismos? Sí, se prevé una aclaración que hay que hacer es que este proyecto no viene a echar por tierra todo lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico anterior, sino que se inserta, hace pequeñas modificaciones en un sistema que ya funciona y que ya tiene previstas varios mecanismos. Entonces, en ese sentido, se acortan los plazos de los procesos de adjudicación, de tenencia, visitas, etc. Y se prevén mecanismos para que denuncia en caso de incumplimiento de este régimen por cualquiera de las partes, ¿verdad? Sí. Y un régimen, se prevé también un régimen que viene simplemente a acortar lo que también ya existe, un régimen de establecimiento de visitas y tenencia provisorio con plazos más acotados. Porque a veces lo que ocurre es que, no por culpa de nadie, sino por las demoras del sistema, burocracia y vaya si en medio de la pandemia esto se ha sufrido, bueno, se dilatan mucho las resoluciones y quedan los niños separados de sus padres. Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en este sentido, de que no podía ser que el sistema legal de los países, de la Unión Europea, obrara como dilación de ese derecho de los padres, de tener esa convivencia, esa cotidianeidad con los hijos. Pero no pensando en padres varones o madres, sino en la necesidad también de los niños, resaltada por las ciencias de la psicología, de continuar dentro de lo posible la convivencia con ambos padres, como una necesidad de su crianza, de su salud, también emocional. Bien, así hay una parte del proyecto que es bastante llamativo. La diaria publicaba un texto que decía la mera denuncia presentada contra uno de los padres no suspenderá el régimen de tenencia alternada y su ejercicio hasta que no haya una sentencia firme. El proyecto plantea entonces que si existe una denuncia de un padre hacia el otro, el niño debe seguir en contacto con ese padre. ¿Qué pasa, primero, ante la gravedad de distintos tipos de denuncias? O sea, ¿es lo mismo denunciarlo por algo menor que denunciarlo por abuso, por ejemplo? Y lo otro que quiero saber es ¿qué pasa si el niño no quiere? Perfecto. También gracias por esa pregunta porque ayuda mucho a disipar. Yo estuve reunida con la directora de INMUJERES, Mónica Botero, que me planteaba estas cuestiones y, bueno, es una oportunidad justamente para disipar estas dudas. En primer lugar, cuando hay una denuncia siempre hay un juez, que para nosotros es la máxima garantía. Yo soy abogada formada y además de 30 años de ejercicio. A mí me da la máxima garantía, me la da la intervención de un juez que va a tener la posibilidad de aplicar las medidas cautelares que en el caso entienda pertinentes. Medidas cautelares que pueden pasar por, bueno, lo que el juez estime para preservar la integridad del menor. Lo que dice el texto de la mera denuncia por sí sola no va a interrumpir es que es aplicación del principio de presunción de inocencia que es de corte constitucional. La mera denuncia sin prueba, sin más, no interrumpe. El juez va a ser el que en todo caso lo interrumpa si estima que es pertinente. Las medidas cautelares están previstas en el proyecto, se remiten al régimen general de medidas cautelares, pueden pasar por distintas, de distinta gravedad y las dispone el juez. Pero el juez actúa enseguida, perdón. Contempla, si me permites terminar, hay algo que contempla el proyecto que es, siempre que sea posible que las visitas, salvando los casos en que, nuevamente, como digo, el juez va a determinar, no, en este caso, no es aconsejable. Pero siempre que sea posible que las visitas puedan continuarse, no la tenencia, las visitas puedan continuarse, por ejemplo, en presencia de los abuelos, en presencia del sistema, el departamento de asistencia social, en un lugar público donde se asegure la integridad del menor, porque es un lugar seguro en que no va a haber un riesgo, nuevamente, esto dispuesto por el juez, es aconsejable que se mantengan. Pensemos que hasta las personas privadas de libertad tienen visitas. Sí, no, le preguntaba si el juez actúa enseguida, porque ahí hay un tema de que si es un niño abusado o violentado, ese vínculo debería cortarse inmediatamente, ¿no? Y bueno, si hay una denuncia, la denuncia es ante un juez, así que el juez va a actuar inmediatamente. Existen los juzgados de urgencia, los especializados en violencia, existen mecanismos que esta ley no viene a innovar en ese sentido. Lo que dice, lo único que trae esta ley es el principio de inocencia. La mera denuncia, solamente por la denuncia, automáticamente no se suspende. El juez va a ser el que en todo caso lo suspenda. Muy bien. Mirando el caso concreto. Claro. Senadora del Partido Nacional Carmen Aciadín, gracias por estos minutos. Seguiremos conversando a propósito de este proyecto a medida que avance su discusión parlamentaria. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un gusto. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias.